Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jugadores a seguir de Toluca FC para el Clausura 2023 y las bajas ya oficiales del equipo Escarlata. El próximo torneo Clausura 2023 iniciará en aproximadamente una semana y hoy te diremos los jugadores a seguir por parte de Toluca FC. El día de hoy te dejaremos una lista de 5 jugadores a seguir para que la afición no les pierda la pista, los cuales buscarán cargar con el equipo. Cinco jugadores a seguir de Toluca FC. Leonardo Fernández. El 10 Escarlata volverá al ruedo para por fin lograr lo que la afición espera. El uruguayo se ha caracterizado por ser un estandarte a la ofensiva. Su buen golpeo de balón y sus excelentes trazos largos serán su principal arma rumbo al inicio del torneo. Sin duda el mejor jugador Escarlata. Maxi Araujo. De los refuerzos que llegaron es del que más se espera. Llegó como figura y mejor hombre del Puebla. En la Copa Sky se mostró muy participativo. Juega por la lateral izquierda o más adelante. Sin duda será una pieza fundamental en el once de Ambriz. Solamente falta que se entienda mejor con sus compañeros. Thiago Goulpi. Sin duda la portería siempre será un puesto fundamental. Los buenos arqueros sacan partidos y Thiago Goulpi es uno de estos jugadores. Sin duda su personalidad y liderazgo será fundamental para arreglar el talón de Aquiles del cuadro Escarlata, ya que el torneo pasado fue de lo que más sufrió. Carlos González. Todo parece indicar que el paraguayo se quedará. Parece que esta será su última prueba, ya que no ha rendido en lo más mínimo. Los Escarlatas necesitan goles y Carlos González debe de ponerse las pilas, ya que parece que no llegará otro delantero más al cuadro. Everardo López. Un joven que de a poco se fue ganando minutos en la Copa Sky. Por sus trazos largos ha sido comparado con el gran Rafa Márquez. Si Valver Huerta y Mosquera no se ponen las pilas, el joven canterano puede llegar a ganarles el puesto. Sin duda sería una excelente noticia. Por otro lado, estas son las bajas oficiales del cuadro Escarlata. Después de la pésima exhibición en la Copa Sky, ya se han dado a conocer lo que serán las bajas para el próximo torneo y aquí te las enlistamos. Daniel Álvarez, Raúl López, Jordán Sierra, Carlos Guzmán, Camilo Zambetzo sería una posible baja. Y es que ha habido mucho movimiento en el campamento Escarlata, aunque las altas no han sido del agrado de la afición, los cuales se dicen. Ansioso de por fin levantar ya un título de Liga MX, recordar que en el torneo pasado sucumbieron en la final ante los tuzos del Pachuca. Para terminar, Toluca cierra pretemporada de esta forma. Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 2 a 1 a la segunda división del club Pachuca para cerrar su etapa de pretemporada rumbo al clausura 2023. Dos tiempos de 55 minutos se disputaron esta mañana en las instalaciones de Metepec. Al margen del resultado, los distintos jugadores que conforman el plantel Escarlata tuvieron minutos importantes de partido, buscando mantener el ritmo futbolístico. Los visitantes se pusieron arriba en el marcador desde el punto penal al minuto 5. Sin embargo, nuestros Diablos dieron vuelta al marcador con dos anotaciones de Fernando Navarro. El primero de ellos fue un golazo de tiro libre y el segundo, un potente disparo en el área hidalguense, ambos en el primer tiempo. Para el complemento, nuestros Diablos dominaron, generando peligro en el área rival, sin poder ampliar la ventaja en el marcador. Con este partido, Toluca cierra su etapa de pretemporada rumbo al clausura 2023, donde buscarán iniciar con un triunfo en territorio tapatío. El próximo 7 de enero, cuando visiten a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco.